Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre sigo Lo que hay entre los dos está prohibido Tú sabes que la gente nos critica Aunque así hemos vivido muy felices Hoy tenemos que decirnos el adiós Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven entrégame las mieles de tu amor Ven que quiero deshacerme tus entrañas Y callar para siempre mi dolor Me voy y te sigo amando Me voy y te quiero más Me separo de ti porque la gente Juzga cruelmente nuestro amor Ven abrázame y dame tu cariño Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme Desde la vida me he pasado, esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme Porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi Quiéreme, que quererte es mi destino Solo mártame el camino, quiéreme Quiéreme Quiéreme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme Porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi Quiéreme, que quererte es mi destino Solo mártame el camino Quiéreme 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 Una lágrima no va a ser, no me va a ser, no me va a ser, no me va a ser Para que yo te perdón, te robaste mi alma, tú te llevaste todo, ahora tienes a mí Pero sin nada, te lo pido por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo ya, que más quieres de mí, si ya todo, todo te lo di Ten compasión, ya no me busques, no me amas y yo, cuando te miro, de todo me olvido Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte, y quedarme, para siempre, juntito a ti Música Te lo pido por favor, no me mires con amor, si acabaste conmigo ya, que más quieres de mí, si ya todo, todo te lo dijeron Música Te lo pido por favor, no me amas y yo, cuando te miro, de todo me olvido Música Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte, y quedarme, para siempre, juntito a ti Ven compasión, ya no me busques ¿Qué puedo hacer, para olvidarte, vida mía? Música Y tú en mi mente, y en mi alma, aún estás La primavera, el sol, y las estrellas Todo lo bello del recuerdo, viviré Lo nuestro fue, más blanco, que la nieve El beso aquel, más dulce, que la miel Palabras tristes, recuerdos, que en mi vida Solo en la mente, tus recuerdos, viviré Palabras tristes, que en mi mente, vivirá 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 Al pensar, que me quisiste Y hoy conmigo, tú no estás Palabras tristes, que en mi mente, vivirá Palabras tristes, que en mi mente, la madre Palabras tristes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás Oh, 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 oh Ni un adiós Tú me dijiste cuando de aquí tú te marchabas Yo sin saber que me fingías en ti confié mis alegrías Pero al saber supe perder y así quedé Solo y muy triste con mi dolor Iré sufriendo sin tu calor Me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme de ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Música Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Música Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Música 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 Pero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Me pregunto si estarás Sufriendo como yo Me pregunto qué pasó Con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez Me nombrará O quién la cuidará Me pregunto ¿Dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer Mi amor Sin ti Ya no puedo soportar Mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto Mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer Mi amor Sin ti Ya no puedo soportar Mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto Mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Me recuerda a ti Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te pedí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Rosas blancas Ajá ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido Si lo nuestro terminó Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido Y lo echaste al olvido Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer En este amor? Que mata Que encierra y vuelve la angustia Que gana Que quema Que mi sangre enveneja Que arranca Mi vida ¿Cuál pesa lo hagan a ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Si bien sabía que no era bueno, como fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos esta pasión ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que cega la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos esta pasión Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios, que nunca aborre de tu memoria Mi amor, que con mi prendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada No encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mil noches Le pido a Dios, que nunca aborre de tu memoria Mi amor, que comprendas Hay, cuánto te amo Cuando te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Mientras yo le echaba leña al fuego Para que no se apagara la hoguera de nuestro amor Y confiado en que tú me querías Y jamás me olvidarías Siempre te di la razón Hoy comprendo todo, me ha fallado Fui tu juego, lo has ganado Me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta en la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a miel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a miel Un sabor a miel Me declaro perdedor Me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta La vida es una ruleta en la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Primero das y luego quitas Mal amor me dejas Un sabor a miel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a miel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Pétalo y espinas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busco a mi tumba Busco a mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llevarles flores Muchas paredes Muchas paredes Muchas paredes Y un rosa Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Amar Música 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 Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Música Busco a mi tumba Busco a mi tumba Y ahí solita La encontrarás Música Llevarles flores Muchas paredes Muchas paredes Música 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 Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Música 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 Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol, el que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto, porque en mi pecho te quedaste para siempre Entre, 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 te viene y te va, tu ausencia se siente mal Morenita cuando añoro estar contigo, sin que en esta soledad te estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió, el destino de tus brazos me arrancó Música Música Morenita yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre Entre, entre, te viene y te va, tu ausencia se siente mal Morenita cuando añoro estar contigo, sin que en esta soledad te estoy muriendo Música Yo no entiendo como sucedió, el destino de tus brazos me arrancó Música Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Música Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Cuando pienso en ti, mi tristeza crece ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo son las noches imposibles soñándote? Ven, ven mi amor, ven a alegrar mi vida, ven, ven mi amor ¿Cuándo son las noches imposibles? Solo ya no puedo más Es ausencia la razón, es porque te necesito mía, mi amor ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo son las noches imposibles soñándote? Ven, ven, ven mi amor, ven a alegrar mi vida, ven, ven mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón, ven porque te necesito mía, mi amor Ven a alegrar mi vida, ven porque te necesito mía, mi amor Ven, 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 ven Un gran amor tuve ayer, era tan linda y hermosa como mariposa blanca y tan bella como una flor pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar si decía que me quería, yo reía por jugar y sucedió, sucedió, he dicho tanto lo he sido nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar si decía que me quería, yo reía por jugar y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene y sucedió, 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 el dicho tan conocido nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido ¡Gracias! 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 Me está doliendo su ausencia Yo sé bien por qué me duele Y estoy sufriendo en silencio Pues yo sé que soy culpable Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Siempre le andaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos La ausencia nos hace sufrir Tanto a ti como a mí Y por eso, amor mío Los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito Te quiero Y te querré Siempre Siempre le andaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me muero Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Porque nos queremos Yo robé De tus ojos negros C Displayos De esperanza De tus labios La sonrisa Tiene De tu piel Una caricia Que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo fan de ti Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Nunca creí y creí encontrar el amor así Enamorarme de ti Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió En oír tu voz En oír tu voz, en mirar tu cara En sentir tu piel En el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor Ha hecho que tú mi amor Tú Tú mi amor Seas para mí La mujer que se rinde Por tu risura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso, en el más cálido de cierto No se compara, con la luz de tu mirada Por tu risura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñé No te dejaré, yo te amo No te dejaré, yo te amo No te dejaré, yo te amo Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza A quien le debo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá, el rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable, es el tuyo, querida Como no recordarte Inolvidable, inolvidable amor Inolvidable, inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Y si supieras que no sé qué contestar Se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios Junto a Dios, donde sabemos estarás Velando vas por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas eternamente estás, mamá Inolvidable, inolvidable amor Inolvidable, es el tuyo, querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable, inolvidable amor Inolvidable, cuanta falta nos hace Tu cariño mamá Enero ¡V ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, ni el lenguaje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento. Una a una deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio. Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. No me digas que me quieres, no hace falta, las palabras el viento se las lleva. Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno. Amor sin palabras, un cariño sin secretos. 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 Has sido, madrecita, tu existencia bendita, para el niño que abuso y para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre y poco será, mas doy parte de tu sinceridad. Hoy con ella en mi alma, madre, te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huecas en tu rostro, me hacieron de tanto amar. Amo, mamá. Amo, mamá. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huecas en tu rostro, me hacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huecas en tu rostro, me hacieron de tanto amar. Amo, mamá. Amo, mamá. Amo, mamá. Amo, mamá. Amo, ya no puedo seguir así. Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones ya el pasado Cuando yo te hice mal Te hice mal, porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría tus lágrimas por mí Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones ya el pasado Cuando yo te hice mal Te hice mal, te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Porque ni con mi vida Yo te engañaba Porque te hice mal Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 He vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero, perdón por tus lágrimas Perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida Y es todo mi ser, perdón por tus lágrimas Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la alegría ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la alegría De ser pobre en este mundo, pero ya no la alegría De ser pobre en este mundo, pero ya no la alegría Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 No pueden suceder Me duele tu infamia Mas se que me muero Si ya no te vuelvo a ver He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero mas no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida Tris Cada vez que más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no esperas Y solo tú fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo y te olvidaba A mi me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amar 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 Y mi vida Triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo y te olvidaba A mi me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Mi vida Mi vida El reloj Marca las seis Y es preciso Hablar los tres Y a mi rival Yo invité A esta cita Que pensé Y decirte De una vez Por mi parte Quédate Con tu juego De placer Yo ya nunca Quiero ser Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre Fuiste solo Un maniquí Al que yo Solía vestir A caprichos De tu hambre Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre El amor Cuando es amor Sentí atento Y siempre yo Perdonaba Tus errores Ni tu amante Ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las olas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no pueda Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvuela Y al sol se le hace tarde pa' salir Canta Que va pa' ti Música Ya no quiero llorar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Al son que yo les toquían de bailar Patio llena adelante, yo soy mano Solo cartas marcadas si han de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder No vuelvas que hasta ti te haré perder No sé por qué no diste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuviera amor y comprensión Cuando todo era más bonito Ni por fin lo triste de mí